¿Qué es la asistencia del colectivo El Chapolinazo? Que les explique brevemente, que nos explique brevemente lo que está sucediendo ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Eduardo Montemayor Como bien lo dijo mi compañero, soy el promotor del amparo en contra de la separación del alcalde Fernando de la Rosada Pues yo mencioné el día de sábado en una entrevista que temía por la reacción del municipio Que al parecer va en contra mía y de mi abogado Particularmente temo en relación a eso porque precisamente 8 meses antes del inicio de este incidente que promueve Yo estuve con el juez, consideré oportuno presentarme con esto Y le mencioné, él me había hecho una prevención al principio del procedimiento Yo cumplo con la prevención, presento precisamente este escrito Y al día siguiente de la presentación del escrito, ordena que ratifique Acudo ante él manifestándole que me parecía bastante extraño Que me ordenara ratificar cuando estuve con él previamente Me dijo que no había ningún problema Que precisamente para evitar la promoción del incidente falsa de firmas Es que ordenaba la ratificación No porque dudara de la autenticidad de mi firma Luego entonces, pasando 8 meses, promoviendo ese incidente y admitiendo el trámite del juez Es que definitivamente consideramos o considero Que se trata del inicio de ciertas acciones en mi contra Yo les puedo asegurar que ese escrito Yo lo firmé, yo lo presenté Estuve en las instalaciones del Poder Judicial En libros de registro Dice, puedes prender mi ingreso y mi firma incluso Entonces, pues si, como dijo el director jurídico del municipio Si queda en manos del juez Yo estoy seguro que al juez le consta Y le queda perfectamente claro Que es mi firma la que aparece al calce del escrito Y no debe haber ninguna consecuencia Si se conduce conforme a derecho Como lo manifestó previamente La consecuencia que tendría Que declararan que no es la firma correcta Y que lo tendría que hacer un perito del propio Poder Judicial Es doble El inicio de una acción penal Contra el promotor del amparo y su abogado Y el fondo del asunto Se sobreseguiría el amparo Y en consecuencia que diría en absoluta impunidad No solo el retiro del alcalde Sino todas las acciones que hizo el cabildo Tan burdas, tan sucias, tan ridículas Como poner muebles y equipo Y cerrar las ventanas y cortar la luz Para que los notificadores del Poder Judicial No pudieran requerirlos del cumplimiento del fallo Esa sería la consecuencia Entonces el chapolinazo Y la ciudadanía de Nuevo León Y a eso los convocamos No solo está dispuesto a arropar Y a proteger plenamente a los ciudadanos Que tuvieron ese valor cívico Sino también a los magistrados del primer Colegiado de materia administrativa En la localidad Y este asunto se los va a explicar el compañero Sí, gracias Bueno, dentro de las acciones que vamos a estar realizando Precisamente para proteger a los magistrados Nosotros como varias organizaciones Estaremos presentando un documento Que se llama Amicos Urié Que vendría a ser la traducción Amigos de la Corte En el que estamos aportando organizaciones Diferentes a los que están entablando la demanda Para aportar más información sobre el caso Y tratar de arropar a los magistrados Que bueno, en su momento dieron el fallo Para que Fernando le arrasaba regresar a la alcaldía Son parte de las acciones que estaremos realizando En el movimiento Bien, este ¿Para dónde va o dónde sigue esto? Nosotros Queremos probar Que en Nuevo León Y en la alcaldía Actuante, informada Dispuesta Que no se va a dejar amigrentar Y que va a hacer esto Y yo creo que la mejor compañera Para explicar esto es Tatiana Se lo vamos a agradecer Primero que nada Nosotros estamos Muy mortificados De pensar Que la autoridad Se vuelve en contra de los ciudadanos Eduardo puede tener Yo no creo que aquí alguien vea Que estemos con algún arma O haya alguien utilizado un arma Para poderlo llevar a que firme Y tener que tratarlo como delincuente Los delincuentes están del otro lado Y cuando digo del otro lado Me refiero Al cabildo Y al exalcalde Que ahorita Porta un título de diputado Y que no nos representa Y que nos parece una tragedia Que un municipio Que hoy amanece Pidiéndole dinero al gobernador Para que le dé Porque están quebrados Esté utilizando los recursos Es decir Los recursos de nosotros Nuestros recursos Nuestros propios impuestos Para pagar La defensa Y lo pongo entre comillas O para atacar A un ciudadano Los ciudadanos Somos los mandantes Y esto no podemos equivocarnos Que no se le olvida La alcaldesa Que no se le olvida A los regidores Y mucho menos Al que está ahorita Queriendo abusar De su poder doblemente Porque ahorita Tiene fuero Porque es diputado Que nos quede claro No nos representa Ni Ivonne Ni Larrazaban No son ciudadanos Y los ciudadanos Estamos aquí Para darle todo nuestro respaldo A Eduardo Montemayor Pero no solamente a él Sino a cualquier ciudadano Que sea abusado Con el uso del dinero público Por la autoridad Y para defender Los derechos humanos De él Y de cualquier otro ciudadano Que ha sido O quiere ser Tratado como delincuente Eduardo no es un delincuente Es un ciudadano Que nos ha representado Con dignidad Y que ha levantado la voz Ante los abusos De la autoridad Ante el pisoteo De quien no tiene palabra Para decir Que cumple con su término Que se comprometió Cuando pidió el voto A los ciudadanos Y por eso estamos aquí El día de hoy Cuando decimos Que la supuesta senadora Y el pretendido diputado No nos representan No es una frase más Ni siquiera ciudadanos son La constitución del estado Y la general de la república Establecen Que cuando alguien incumple Sin causa justificada El mandato Otorgado Por medio de la representación Se le suspende Por un año En su calidad de ciudadano Sin que se requiera Declarativa judicial alguna Así es que Ipso facto Por ministerio de ley Porque así lo manda La constitución Ninguno de los dos Son ni siquiera ciudadanos Este es un primer punto El segundo punto Es que Además de llevar El amicus curia El escrito ciudadano Al vigilante Del poder judicial Vamos Vamos La semana que entra A llevar a cabo Dos acciones Estamos convocando A la ciudadanía Y a los integrantes Del tipo Linase Para asistir Al municipio De Guadalupe Y al municipio De Monterrey Para pedirles A los actuales Titulares Que revoquen La resolución Que tomaron Los cabildos Anteriores Para autodefenderse De actos De los que se saben Delincuentes Conscientes De que habían Incumplido la ley De que habían Retado al poder judicial Conscientes De que habían Delinquido Pidieron partida Presupuestal Para que con nuestros Recursos Se puedan defender Vamos a pedirles Entonces Estos dos municipios Que revoquen Esa resolución Porque ni un centavo Nuestro Ni un peso más Para seguir fomentando La corrupción Y la delincuencia Y el crimen Organizado estatal Simple y sencillamente Temo Por lo que acabo De mencionar Que pudiera haber Una consecuencia En mi contra Simple y sencillamente Por reclamar O por solicitar Que una persona Por quien yo voté Y quien me prometió Mantener el cargo Por tres años Decía separarse Está en juego La división De poderes nacional Está en juego Que el poder judicial De la federación Sea autónomo Soberano Independiente Que el que diga La última palabra Con apego a la ley Sea la suprema corte Un municipio De cuarta En el sentido moral Y ético Retó Dos municipios Retaron al poder judicial Se burlaron De su amparo Lo desacataron Esto no puede suceder No pues simplemente Es convocar A que la gente No se olvide Este asunto Que siga el pendiente Ustedes precisamente La opinión pública Son nuestra mayor protección Estamos afrontándonos Contra un estado Que consideramos Que pretende reprimir O rechazar Un simple reclamo Ciudadano De cumplimiento De sus funciones Entonces Es algo que no podemos Permitir Cuanto afortunadamente Con el apoyo De suficientes organizaciones Civiles Y pues convoco A la gente A que siga el pendiente Y que en la medida De lo posible Auxilien la causa No podemos Convertir Que pasa esto No podemos